Háganme caso, de verdad, miren todo el video porque esto es una absoluta puta locura que jamás imaginé que me iba a pasar Like, suscribirse y activar campana y estén pendientes porque dependiendo el draft que haga, va a haber un sorteo atómico Los totis han llegado, ya están acá con nosotros, la mejor época del año en FIFA, la de las cartas más rotas de todo el FIFA Yo no voy a abrir FIFA Points, pero ustedes van a poder ganar esos FIFA Points dependiendo el draft que yo arme Si logro obtener los 3 delanteros totis que están actualmente, el sorteo es una PCN Card de valor bajo Solamente 2.50 dólares y si saco 0 el valor es de 100, si saco 1, 100, salvo que tenga 2 nominados a los totis ¿Se entiende? Vamos a darle con todo, no olviden darle like, suscribirse y activar campana y seguirme en Instagram porque el sorteo será ahí Vamos por la clásica 4-3-3 totis, donde quiero encontrar 3 totis, me hacen hacer un buen sorteo 2 totis, 50%, 0 totis, mamo como nunca he mamado Lo que no quiero tapar ya es el lugar del deseo Por lo cual, un Sergio Ramos para arrancar no está mal Para participar del sorteo solamente tenés que darle like, suscribirte y seguirme en Instagram Vamos con la otra pareja de central Esto es para encontrar mínimo 2 totis No quiero hacer un sorteo de siendo Larujo, me parece un huevo Me gusta, bien, pareja de centrales que me da química Está bien, a ver el arquero ¿Me saldrá un candidato al toti? Ni por casualidad Vamos por acá, español de Liga Santander Metemos una química verde, no está mal Completemos acá los laterales ¿Robertson saldrá? Candidato al toti es uno de los que me toca Pero como no lo voy a elegir, no cuenta Recuerden que dos candidatos a toti, tanto en el equipo titular como en los suplentes Me sumaría un hipotético toti Al no elegirlo, porque no me da química, voy a elegirlo acá, no cuenta nada A ver, del otro lado Te pido por favor Te pido por favor Te pido por favor Acá sí estaría bueno, bueno, un capa Ni yo me la creo Nos vamos acercando a la parte interesante Te pido por favor, mínimo 1 guacho, eh A ver Bien, no está mal 90, Real Madrid, Narigón Hermoso Necesito mínimo 2 totis Chicos, va a estar complicado esto 86, no está mal La verdad Vamos por acá que es mejor media Y a ver acá el 5 que nos va a tocar Que obviamente no va a ser toti Pero tiene buena media Como por ejemplo un Sergio Todo terreno busquera Ahora sí hermano Llega el momento esperado Tenemos los 3 arriba Mínimo un toti Mínimo uno ahí Tengo que encontrar dos totis Si no encuentro dos El sorteo va a estar re violento para ustedes A ver ¿Dónde empezamos? Acá, 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 acá Sadio Sadio No, este no La concha animal Vino, vino Copado Fenómeno el negrito Pero no es el que quiero Vamos a elegir acá por química Mándame un toti Que la tengo que poner Gil Desafío FUTRAF RECORD Tengo que encontrar Un To To Complicadísimo esto Yo solamente elegiría a Dybala Por si me viene coso Y a ver acá Leo No, no voy a elegir a Leo Vamos a elegir acá primero Vamos a elegir uno por acá Porque ya veo que me va a tocar una verga Y me voy a querer poner a llorar con mi mamá Bien Buen arquero O black Cambiamos acá No subimos media Pero mantenemos un buen numerito ahí Solamente un draft Dificilísimo Dificilísimo Pero me la juego hermano Carabajal Español Olídate Lo elegimos a Dani Dani por acá Subimos química Y subimos media Tampoco subimos media Chantapufi Te pido por favor Venimos bien Venimos bien Acá no nos va a tocar toti Vamos a elegir a Hustmaker Ya viste Y a partir del próximo Es todo Desesperación por un tono Te digo la verdad Te dijo por medio Tengo muy bien armado Todo el draft Enano Necesito que vengas No venís nunca en mi equipo No venís nunca en la historia En la historia mía No venís Ojo que después tengo unos sobres Para abrir recompensas Tengo sobres de 100.000 Y mega sobres Para poder abrir Y ver que me toca ahí Porque ya están los delanteros Delanteros que me pueden tocar acá De Enano Esto es una señal Esto es una señal Me va a tocar el enano El sobre hoy Que lindo sos Enano Me emociono Porque nunca me toca el sobre Mirá que lindo que es Mirá que lindo que es La mejor carta De la historia Ultimate Team Con esos arabescos Todos 3D La rompe A mi Me engomo un poco No parame Fui a la mierda Me quedé a la mierda Enano Bienvenido Tenemos uno Te quiero por acá Ya estoy dulce Estoy dulce Se viene el second No Ya tenemos uno Nos sacamos la presión Lo elegimos a Torreira Vamos por el segundo Me gusta eh Uff ¿Por qué me toca ese embate? El bicho siempre me toca Siempre Abro sobre Una vez por año Me toca Y acá también Si, si, si Bicho perdoname Que no te elijo Vos siempre me tocas Te espero este año Tontolón Si Vamos con Antoine Metemos a Antoine De titular acá No me va De ver De verdad Nada Ah no 100 de química La estamos rompiendo La estamos rompiendo Con un 189 Y un Totti Uno más Te pido por favor Mbappé Sadi Este me gusta Este color Ay Dios 189 adentro 100 de química Adentro Este no Este sí Uno no Uno sí Como que A ver A ver Cachetazo Ay 91 Lo elijo por media Me quiero Morir Si no meto Otro Amigos Like Suscribirse Amigos Seguirme en Instagram Porque alguien Va a ganar FIFA Point Recuerden que después De este food draft Que va a determinar Cuanto es el sorteo Tengo unos sobres Para abrir Recompensas De mi último Food Champion Un Totti más Un Totti más Sinvergüenza 88 Solamente Por media Un Totti más O un Pretotti Totti o Pretotti Totti o Pretotti Mame Mame Me había ilusionado Conmigo Me sale un Pretotti Y lo cago Mame Yo creo que un 190 Lo metemos Este acá Este Este acá Y Este 88 Por este 83 190 Adentro Yo tengo Mi récord No es récord Atómico Creo que el récord Atómico Sería el 191 Pero tampoco es el récord Que vine a conseguir Con los Totti's Amigos El sorteo Lo tienen en la descripción No se vayan Porque me quedan Sobres de 100 mil Jamás Imaginé esto Después de años Y años De ser Totti Dejó de ser Unos guapitos Haga el truquito Unos guapitos De finales Dale Guapitos De finales Ese unito Acá ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Quién está? Héroe argentino Me está E-Sport Me está boludeando Le pido un argentino Guapito En finales Y me manda A Rogelio O Ramiro O no sé Cómo se llama Porque son iguales Bueno Bienvenido Rama Yo te pedí El argentino Pitolar No me digas Que Messi No me digas Bueno O por ahí Bueno A ver No está mal Por ahí Messi Lo tiene largo Pero Ramiro Un poquitito más No lo sé Todo esto Se descarta a la mierda Esto lo descarto Último sobre 100 Amigos No se olviden Participar del sorteo En Instagram Ea Truquito Mandame algo digno Dejame de joder Te pido por favor Mandame una bomba atómica La brilla Le brilla la cara Van Dyke Atención Camina A ver A ver si es No puede ser Si Es el bicho El bicho Claro Bichito De mi corazón Te queda pintada La del rojo Vení que te doy La 7 La 10 La 11 Y la 14 Vení siempre Te veo contento Conmigo Pero cuando vas a venir Enano sinvergüenza El bicho me viene En todos los fucking juegos En formato oro En champion En mejora de oro En formato De lo que venga Que lindo Explotada De monedas Que necesitaba Mascherrambo Casemiro 87 Riquísimo Chobi de mi alma Primer propietario Me vuelvo loco Por fin Una Sin un solo FIFA point La explotó No es toti Es verdad No es toti No es toti Pero la explotó Que lindo Los dos Los dos Los dos Este lo compré Lo pagué caro Porque después bajó Pero ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el mío? Acá está Colcevita ¡Acá está papá! Me encanta Me encanta Me encanta Que me hubiese tocado Un toti enano izquierdo Pero no viene nunca Juega por banda derecha Es izquierdo No viene Este Siempre viene Y mirá la sonrisa que tiene E-Sport Muchísimas gracias Amigos En la descripción Tienen el sorteo No puedo creer el orto Que tengo Recompensas de FUT Champions Que no abrí Y abrí hoy Atómicas Monedas Para mi cuenta Suerte en el sorteo Y que gane el mejor